No, no le pasa nada a su teléfono. Su pantalla está totalmente bien. Somos nosotros quienes a partir de ahora vamos a controlar todo lo que vea y oiga. Ajustaremos el volumen y modificaremos los sonidos y colores. Su teléfono dejará de obedecerle y accederás, a través de él, a la nueva dimensión 404. Bienvenidos a Planeta Misterio, amigos y amigas. El increíble robot ruso, el Proyecto Collier. En plena Guerra Fría de 1947 a 1991, tanto americanos, británicos y rusos, se hallaban en una carrera desenfrenada por demostrar superioridad al otro, tanto armamentística como en todo lo que significara algún tipo de competencia. Dentro de este frenesis, la competencia científica era una en las que más se invertía dinero, solo superada por la inversión militar, y las potencias no escatimaban gastos en hacer documentales y publicidad de sus avances para amedrentar o directamente avergonzar al contrario. Uno de los objetivos de la competencia científica era la creación de algún tipo de supersoldado, ya fuera hombre o máquina, que diera algún tipo de ventaja innegable al país que lo desarrollara. Esta búsqueda implicaba experimentos en presos o deficientes mentales con radioactividad y el diseño y construcción de diferentes prototipos de robots cyborg. Uno de estos prototipos fue el Proyecto Collier. Los soviéticos tenían por objetivo crear un arma superior y, en lo posible, autónoma, por lo que en 1958 se inició un proyecto secreto para crear un cíbor robótico. Se estudió la posibilidad de utilizar monos, pero finalmente eligieron a los perros por ser más manejables y tranquilos. Escogieron la raza Collier por ser considerada la más inteligente. El proyecto, que duró casi 10 años, fue llamado el Proyecto Collier. El proyecto involucró ingenieros, médicos cirujanos, veterinarios y militares. Los archivos fueron clasificados y, aunque el proyecto terminó en 1969, no salieron a la luz hasta 1991. En 1928, un científico ruso llamado Sergi Brukonenko afirmó haber cortado la cabeza de un perro y conseguir que ésta siguiera viva 190 horas. La cabeza podía responder a ruidos y luces o incluso a estímulos táctiles. Para ello, utilizó una máquina que bombeaba sangre oxigenada al cerebro y retiraba la sangre venosa. La cabeza también está preparada para decirlo a la luz hasta 1991. La cabeza se sale en el interés y desalga, creó una alimentación, La cabeza se llama la cabeza de un perro y están en el interés y desalga. La cabeza es la misma de la cabeza. La cabeza se ha pedido el pelo en un perro y está en la cabeza. La cabeza se nos ha pedido el pelo en un perro sostenible. Gracias por ver el video. 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 Si les ha entretenido este video, pueden darle me gusta y compartirlo en las redes sociales. Les estaría muy agradecido. También pueden encontrar esta información y mucha más en planetamisterio.net.